21 de agosto. Muy buenos días, mis queridos hermanos, ¿cómo están? Yo aquí, feliz y agradecido a Dios por todos sus dones. Está lloviendo toda la madrugada, lento, pero penetrando en la tierra, así como esa palabra ha de penetrar en nuestras vidas hoy y siempre. Porque para mí lo bueno es estar junto a Dios. Pues los que se alejan de ti, Señor, se pierden. Y yo no me quiero perder, ni que mis hermanos tampoco se pierdan. Señor, como quisiera en cada aurora aprisionar el día y ser tu primavera, en gracia y alegría y crecer en tu amor más todavía. En cada madrugada abrir mi pobre casa, abrir la puerta, el alma enamorada, el corazón alerta y conmigo tu mano siempre abierta. Ya despierta la vida con su canción de ruidos inhumanos. Y tu amor me convida a levantar mis manos y a acariciarte en todos mis hermanos. Hoy elevo mi canto con toda la ternura de mi boca, al que es tres veces santo. A ti que eres mi roca y en quien mi vida toda desemboca. Amén. Por lo menos sé cómo comienzo este día buscando al Señor. Él sabrá cómo terminaremos, pero tendremos la compañía de nuestro Señor. Los hijos de Israel actuaron mal a los ojos del Señor y sirvieron a los baales. Hoy estamos en el libro de los jueces. Se repite ese esquema de infidelidad por un lado de parte del pueblo y de la fidelidad permanente de Dios. Bueno, eso se merece. Un sorbito de café está caliente, hecho en fogón. Oh, muy caliente. El libro de los jueces narra cómo el pueblo necesita de sus líderes. Entre la muerte de José y el inicio de la monarquía con el rey Saúl, se sucede un tiempo en que el pueblo quedó sin un tipo de gobierno, liderazgo, pero Dios siempre suscita personas que se encargan. Ese esquema se repite en lo que leemos hoy en el capítulo 2. El pueblo peca contra Dios, cae en la idolatría, se va tras los baales y los dioses de la fecundidad, Tarté. Pero viene el castigo medicinal porque siempre el castigo en Dios es medicinal, es sanador. Los entregó a las bandas de saqueadores, los vendió a los enemigos, llegando a una situación desesperada. Bueno, hoy decimos que Dios no castiga, pero en cierto modo siempre es como una consecuencia de actuar mal. Eso tiene su factura. El pueblo recapacita, se arrepiente y se dirige a Dios para pedirle perdón y ayuda. Y Dios con un corazón siempre lleno de misericordia y de amor, escucha sus gritos, haciendo surgir jueces que los libran de las bandas de los salteadores. Pero ya ha amanecido con el deseo de invocar el Espíritu de Dios sobre mi vida y sobre todos ustedes y sobre la vida del mundo. El Espíritu de Dios está en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí para liberar, está aquí para liberar, está aquí para liberar. Muévete en mí, muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Así como la sierva suspira por las aguas, así suspira mi alma, Espíritu de Dios. Oh, lléname Espíritu, oh lléname Espíritu, oh lléname Espíritu, oh lléname Espíritu de Dios. No salgo de la gratitud al Señor por toda la gente que ha colaborado en la cena de la Fundación. Y estoy pensando mucho en que así como nosotros ponemos nuestra confianza y esperanza en Dios, siempre tenemos personas que confían y ponen su esperanza en nosotros. ¿Qué les parece? Ustedes lo saben. Muchos nos miran y esperan a ver qué vamos a hacer por ellos, qué podemos hacer. Cada uno tiene una misión que cumplir, pero no hay la menor duda de que así como Dios suscitó esos jueces, eran esos líderes, eran los que guiaban, administraban justicia y todas esas cosas. También Dios nos elige para hacernos cargos de otros. Si hay una misión que uno tiene que cumplir es encargarse de otras personas. Esto es irrenunciable, uno no puede, irrevocable, uno no puede renunciar a que Dios nos ha encargado la humanidad, la vida de la gente, el planeta. Entonces hay una responsabilidad, Roberto, que hay que cumplir. Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Lectura del evangelio de este día de Mateo 19. El encuentro de Jesús con un joven y era rico, pero también era bueno. Así él pregunta, maestro, bueno, él también era bueno, ¿por qué? Aunque Jesús le dijo que uno solo es el bueno, que es Dios, porque todos nosotros pues tenemos allí nuestra mancha, tenemos nuestras debilidades y también este joven la tenía. No más creemos que somos perfectos. Siempre hay en nuestra vida un lado oscuro que solo que Dios conoce y seguramente nosotros también. El salmo habla de los de los pecados ocultos. Bueno, siempre hay algo y ahí queremos que Dios se ilumine y el Espíritu Santo guarda los mandamientos y empieza aquí una lección de catequesis, unas preguntas y respuestas. Cuáles y le Jesús le contesta, no matarás, no cometerás adulterio. O sea, esa repetición de los de los mandamientos quiere decir que Jesucito también hay de sus padres y ahí en la sinagoga de Nazaret. Por allí él también escuchó cuáles fueron los mandamientos de la ley de Dios. Todo eso lo he cumplido. Que me falta porque siempre nos falta algo. Cuando pensamos que todo lo tenemos, nos falta algo. Nadie puede decir que está totalmente completo porque siempre nos falta amor. Nos falta un poquito más de paciencia. Nos falta un poquito más de orden y de y de disciplina. Nos falta un poquito más de perseverancia. Nos falta un poquito más de fe. Qué te hace falta? Bueno, a mí siempre me hace falta es seguir confiando en el amor de Dios y no poner la confianza en las cosas materiales. Por eso hoy este evangelio me parece tan importante. Si quieres ser perfecto, despréndete, vende tus bienes, del dinero a los pobres y tendrás así un tesoro en el cielo. El evangelio termina de una forma triste. Oye, qué pasó? El joven se fue triste, agachó la cabecita, se fue triste. Pero yo espero que hoy nosotros no levantemos esa cabeza y tomemos decisiones. Hombre a hombre, pueblo a pueblo, pasaba hablando el Señor. Se le acercó un joven rico y le pidió su opinión. Vende todo lo que tienes y si quieres tener más. Da tu dinero a los pobres, yo te doy mi amistad. Era joven y cumplía los mandamientos de Dios. Pero su amor al dinero, pero su amor al dinero movía su corazón. Vende todo lo que tienes y si quieres tener más. Da tu dinero a los pobres, yo te doy mi amistad. Vende todo lo que tienes y si quieres tener más. Vende todo lo que tienes y si quieres tener más. Da tu dinero a los pobres, yo te doy mi amistad. Estoy muy claro en algo y es que hay que ser responsable con los bienes y los cargos que nos han confiado. Y en realidad nosotros siempre seremos administradores. En realidad no tenemos nada en este mundo porque los bienes materiales nos rodean. No nos los podemos llevar. Está muy claro, pero repetimos el mismo error de apegarnos a ellos. Todos estamos tentados y sabemos que el dinero lo necesitamos. Y claro, nosotros también para poder hacer algo tenemos que contar con recursos. Pero el principal recurso, grábatelo bien Roberto, por favor, es Dios. Él es tu riqueza, él es mi riqueza y teniéndolo a él no nos va a faltar nada. Yo confío en él. Le pido perdón por todas las faltas que hemos cometido por nuestras imperfecciones, por las veces que tampoco nos hemos confiado suficiente. Pero hoy decido buscar al Señor. Te deseo a ti mucha salud física y espiritual y mucha fortaleza para seguir adelante. Dios bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y te envío un fuerte abrazo en la cercanía del amor de Dios.